La Luna La Luna Cuando se apilan las navajas Cuando se rompen las barajas Cuando el futuro imita al cobrador del zar Cuando agonizan las verbenas Cuando la pena se repite Cuando los trenes se equivocan de ciudad Cuando los besos se envenenan Cuando los huesos se derriten Cuando se gangrena la amistad Y demasiadas madrugadas amanece Nublado el corazón Y demasiadas pocas veces se merece La vida una canción Y demasiadas noches paso Durmiendo solo al brazo Bajo el melón de la puerta del sol Con un oso y un madroño Preguntándole al otoño Que le puso ese nombre de estación Cuando los ángeles blasfeman Cuando las secretarias lloran Cuando el teléfono se olvida de sonar Cuando los telegramas queman Cuando los celos te devoran A la hora de la soledad Cuando los niños nacen viejos Cuando conspiran los espejos Cuando la carne sabe a carne de cañón Y el corazón hecho un quiñato Como la lluvia en Buenos Aires Como unos viejos calcetines de ocasión Como una lágrima de trato Como un domingo por la tarde Al volver del cine a la pensión Y demasiadas madrugadas amanece Nublado el corazón Y demasiadas pocas veces se merece La vida una canción Y demasiadas noches paso Durmiendo solo al brazo Bajo el reloj de la puerta del sol Con un oso y un madroño Preguntándole al otoño ¿Quién le puso ese nombre en la estación? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.